Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Listos para zambullernos en las leyes de tránsito chilenas. Me encanta la analogía de la zambullida. Si se están preparando para su examen de conducir, o tal vez conduciendo por Chile por primera vez, ese es el lugar para ustedes. Exactamente. Vamos a profundizar en el libro del nuevo conductor profesional, una guía para nuevos conductores profesionales. Uf, suena intenso. Encontré algunas reglas particularmente fascinantes y específicas. Por supuesto. Y estoy emocionado de compartirlas con ustedes hoy. Así que empecemos. ¿Quiénes hacen cumplir las leyes de tránsito en Chile? Bueno, los principales responsables son los carabineros de Chile. De acuerdo. Pero también hay inspectores fiscales e inspectores municipales que ayudan a supervisarlo todo. Interesante. Entonces, en términos de la regla básica, conducen por el lado derecho de la carretera en Chile. Sí, como en la mayor parte del mundo. La regla general es conducir por la derecha. Pero, por supuesto, siempre hay excepciones. Por ejemplo, al adelantar o si hay un obstáculo en la carretera o en una calle de un solo sentido. Entiendo. En esas situaciones, se permite conducir por la izquierda. Tiene sentido. Priorizar la seguridad y el flujo del tráfico. Exacto. ¿Y qué pasa con las carreteras de varios carriles? En Chile, cada carril es para una sola fila de vehículos. Entonces, incluso si tu coche es pequeño, no intentes meterte en un carril con otro coche. Bien. Un coche por carril. Exacto. Solo debes salir de tu carril para cambiar de carril y solo cuando sea seguro y esté señalizado. De acuerdo. Eso tiene mucho sentido. Y en términos de límites de velocidad, hay algo inusual en Chile. Bueno. El libro del nuevo conductor profesional enfatiza este concepto de velocidad razonable y prudente. Velocidad razonable y prudente. Sí. Significa básicamente que debes adaptar tu velocidad a las condiciones de la carretera, al clima, incluso a tu propio estado en ese momento. La voy a... Así que no se trata solo de no sobrepasar el límite de velocidad. Está bien. Se trata de conducir con sensatez. Me gusta eso. Entonces, esa es la regla general. Pero, ¿qué pasa con los límites de velocidad específicos? Por supuesto. En zonas urbanas, el límite de velocidad general es de 50 kilómetros por hora. De acuerdo. Pero, en zonas rurales, puedes ir hasta 100 kilómetros por hora. Entiendo. Y por supuesto, hay límites de velocidad más bajos en zonas escolares durante horas específicas. Eso tiene sentido. También hay una regla sobre los autobuses escolares detenidos con las luces intermitentes. Interesante. Todos los vehículos que se acercan deben detenerse por completo. Bien. Seguridad primero. Exacto. Algo más sobre los límites de velocidad. Ah, sí. También hay límites mínimos de velocidad en algunas carreteras. Y, por supuesto, hay señales para indicar restricciones de velocidad específicas. Bien. Muchas gracias por desglosar todo eso. Ahora, hablemos de la señalización. Hay algo único en cómo los conductores chilenos indican sus intenciones. Bueno, siempre debes usar las luces intermitentes de tu vehículo. Ah, por supuesto. Pero en Chile, las señales con el brazo siguen siendo válidas y obligatorias en algunas situaciones. Oh, wow. Como en los viejos tiempos. Exactamente. Brazo extendido para girar a la izquierda. Brazo doblado hacia arriba para girar a la derecha. Ya veo. Y brazo extendido hacia abajo para indicar una disminución de velocidad o una parada. Tendré que practicar eso. Ahora, pasemos a los adelantamientos. ¿Cómo funciona eso en Chile? Entonces, en Chile, en realidad, hay una distinción entre adelantamiento, que es cuando te pones delante de otro vehículo ocupando el lado izquierdo. Está bien. Y sobrepaso, que es cuando no cruzas la línea central. Interesante. Entonces, ¿cuándo está prohibido el adelantamiento? Hay varias situaciones para garantizar la seguridad. Por ejemplo, en zonas con señalización específica. De acuerdo. En puentes, túneles, curvas, pasos peatonales. ¿De acuerdo? E intersecciones. Sí, hay intersecciones. Entonces, básicamente, si tienes alguna duda, no adelantes. Exacto. Mejor prevenir que lamentar. Ahora, estoy seguro de que algunos de nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿se permite adelantar por la derecha en Chile? Buena pregunta. Generalmente, no. Pero hay un par de excepciones. Si el vehículo de delante va a girar a la izquierda. Ajá. O si estás en una vía urbana con tres o más carriles en el mismo sentido. Entiendo. Pero incluso entonces debes extremar la precaución y nunca salir de la calzada. Bien. Mantente en el camino. De acuerdo. Pasemos a los giros. ¿Qué deben tener en cuenta los conductores al girar en Chile? Lo más importante es recordar que al girar no tienes derecho de paso. De acuerdo. De acuerdo. Siempre debes ceder el paso a otros vehículos y petones. Seguridad primero. Exacto. ¿Hay alguna regla sobre la distancia a la que debes señalizar un giro? Sí, debes señalizar con al menos 30 metros de anticipación. Ya veo. Es como si estuvieras avisando a los demás conductores de tus intenciones con tiempo suficiente para que puedan reaccionar. Eso tiene sentido. ¿Y hay alguna diferencia en cómo se debe ejecutar un giro a la derecha en comparación con un giro a la izquierda? Sí, por supuesto. Para girar a la derecha debes iniciar la maniobra desde el lado derecho de la calzada, lo más cerca posible del borde. Pero ten en cuenta que los camiones grandes necesitan más espacio. Claro. Así que podrían abrirse un poco hacia la izquierda antes de girar. Tiene sentido. ¿Y los giros a la izquierda? Ahí es donde se pone un poco más complejo. Está bien. Hay tres escenarios diferentes a tener en cuenta. De acuerdo. Girar desde una vía de doble sentido hacia otra vía de doble sentido. Ajá. Girar desde una vía de doble sentido hacia una vía de un solo sentido. Entiendo. Y girar desde una vía de un solo sentido hacia una vía de doble sentido. Ya veo. La clave es posicionarse correctamente en el carril antes y después del giro. Entiendo. Entonces, mucha atención a los detalles. Exacto. Ahora, hablando de giros, ¿qué pasa con los giros en U? ¿Están permitidos en Chile? Buena pregunta. En Chile, los giros en U están bastante restringidos. Ya veo. Están prohibidos donde haya señales que le indiquen en intersecciones. Ajá. Y dentro de los 200 metros de curvas, cimas, cruces de ferrocarril, puentes y túneles. Así que básicamente evita hacer un giro en U-A, menos que estés absolutamente seguro de que está permitido. Exactamente. Mejor buscar una ruta alternativa si necesitas cargarlo. Cambiar de dirección. Tiene sentido. Ahora, hablemos de detener el vehículo. ¿Qué dice el libro del nuevo conductor profesional sobre la detención y el estacionamiento? Bueno, primero hay que distinguir entre detención, que es una parada breve. De acuerdo. Y estacionamiento, que es para un periodo más largo. Entiendo. La regla general para estacionar es hacerlo en el lado derecho de la calzada, en el sentido del tráfico. Ajá. Solo se permite estacionar en el lado izquierdo si hay una señal que lo autorice. Interesante. ¿Y qué pasa en las carreteras rurales? Si hay verma, debes estacionar completamente sobre ella. De acuerdo. Si no hay verma, estaciona lo más cerca posible de la cuneta en el lado derecho. Ya veo. La idea es no obstruir el flujo del tráfico. ¿Quién es sentido? ¿Y alguna regla específica sobre cómo estacionar? Si debes estacionar en paralelo a la vía, con las ruedas a menos de 30 centímetros de la cuneta derecha. A menos que haya una señal que indique otra forma de estacionar. Y no olvides dejar 60 centímetros entre vehículos estacionados. Parece que hay que ser muy preciso al estacionar en Chile. Sí, es importante seguir las reglas. ¿Algún otro detalle importante sobre el estacionamiento? Ah, sí, por supuesto. Siempre apaga el motor, pon el freno de mano y gira las ruedas adecuadamente. Está bien. Especialmente en pendientes. Gira las ruedas hacia la cuneta si la pendiente es descendente. Y hacia la calzada si es ascendente. Muy bien, detalles importantes para recordar. Ahora, si no está permitido estacionar en un lugar en particular, se puede hacer una parada rápida. Sí, en zonas donde no se puede estacionar. Puedes detenerte brevemente para recoger o dejar pasajeros. De acuerdo. Pero no te demores más de lo necesario. Y ya que hablamos de prohibiciones, ¿dónde está prohibido detenerse o estacionar por completo? Hay muchos lugares donde no puedes detenerte o estacionar, como en aceras, pasos petonales, puentes, túneles, intersecciones, doble fila, etc. Sí, eso tiene sentido. Piensa en la seguridad y en mantener el tráfico fluyendo sin problemas. Exactamente. No obstruyas el paso de otros vehículos o peatones. Correcto. Y evita crear un riesgo de accidente. Esas son las claves. Y hay lugares específicos donde está prohibido estacionar, además de las prohibiciones generales. Sí, algunos lugares donde el estacionamiento está específicamente prohibido. Estaría. Cerca de grifos para incendio, hospitales, cruces de ferrocarril, esquinas, paradas de autobús, garajes, etc. Tiene sentido mantener esos accesos despejados. Exactamente. De acuerdo. Mucha información para digerir sobre la detención y el estacionamiento. Pasemos a la marcha atrás. ¿Cuándo se permite esta maniobra? La marcha atrás solo está permitida si es absolutamente indispensable. De acuerdo. Ya sea para el flujo del tráfico, para incorporarse al tráfico, para estacionar. En las intersecciones. En las intersecciones la marcha atrás está estrictamente prohibida. Está bien. A menos que un carabinero te dé instrucciones explícitas para hacerlo. Así que, en general, no retrocedas en una intersección. Exactamente. Podría causar mucha confusión y potencialmente un accidente. Hablando de intersecciones, ¿qué reglas especiales entran en juego al circular por ellas? Bueno, al acercarte a una intersección, por supuesto, reduce la velocidad y detente si es necesario. Por supuesto. Y si dos vehículos llegan a una intersección sin señalizar al mismo tiempo, el vehículo que viene por la derecha tiene preferencia de paso. Esa es una regla bastante común en muchos países. Sí, lo es simo. Pero, por supuesto, hay algunas excepciones. En las intersecciones con semáforos, la preferencia, la marca del semáforo. Por supuesto. También hay que tener en cuenta las señales de pare y se da el paso, que indican quién tiene preferencia. Y en zonas rurales, los vehículos que circulan por un camino pavimentado tienen preferencia sobre los que circulan por un camino sin pavimentar. Interesante. ¿Y qué pasa con las rotondas? ¿Quién tiene preferencia en una rotonda? En las rotondas, la preferencia la tienen los vehículos que ya están circulando dentro de ella. Ya veo. Así que si estás entrando a una rotonda, debes ceder el paso a los vehículos que ya están circulando en ella. De acuerdo. Eso tiene sentido. ¿Y qué pasa con las señales de pare? ¿Cuál es el procedimiento adecuado al llegar a una? Al llegar a una señal de pare, debes detenerte por completo y ceder el paso a todos los vehículos que circulan por la otra vía. Sabía yo. Solo puedes continuar la marcha cuando seas seguro hacerlo. Un recordatorio importante. ¿Y qué pasa con una señal de ceder el paso? Al llegar a una señal de ceder el paso, debes reducir la velocidad. De acuerdo. Y detenerte si es necesario. Ajá. Para ceder el paso a los vehículos que circulan por la otra vía. Entiendo. Y que estén tan cerca que representen un riesgo de accidente. Así que básicamente, sé cauteloso y ceder el paso cuando sea necesario. Exacto. Ahora, hablemos de cuando un vehículo se incorpora al tráfico desde una vía privada, un garaje o un estacionamiento. ¿Quién tiene preferencia en ese caso? El vehículo que se incorpora al tráfico debe ceder el paso. A los vehículos y peatones que ya están circulando. Tiene sentido. Lo mismo se aplica cuando un vehículo sale del tráfico para entrar en una vía privada o un estacionamiento, ¿verdad? Así es. De acuerdo. Pasamos a los vehículos de emergencia. ¿Qué reglas especiales se aplican a estos vehículos en Chile? Bueno, los conductores de vehículos de emergencia solo pueden usar las sirenas y las luces. Por supuesto. En caso de urgencia. Tienen sentido. Y aunque tienen ciertas excepciones, como la posibilidad de estacionar en lugares prohibidos, deben conducir con precaución. De acuerdo. Y respetar las normas de tránsito en la medida de lo posible. Por supuesto, la seguridad es siempre lo primero. Y para los demás conductores, ¿cómo deben reaccionar ante un vehículo de emergencia que se aproxima con las sirenas activadas? Deben apartarse hacia un lado de la calzada, deteniéndose si es necesario. De acuerdo. Para ceder el paso al vehículo de emergencia. Por supuesto. Si se está acercando a una intersección, debe detenerse y ceder el paso. Muy bien. Dar paso a los vehículos de emergencia puede salvar vidas. Sin duda. Ahora, he notado estas zonas de Bernardo de emergencia en algunas carreteras chilenas. ¿Puedes explicar qué son? Sí. Estas son pistas paralelas a la calzada principal. Ajá. Con una superficie de grava suelta. Ya veo. Que se utilizan para detener vehículos que han perdido los frenos. Interesante. En una pendiente pronunciada. Qué ingenioso. Nunca las había visto antes. Son una medida de seguridad bastante efectiva. Sí, definitivamente. Y, por supuesto, es importante no usar esas pistas sin una causa justificada. Exactamente. Son solo para emergencias. Hablando de situaciones especiales, ¿qué otras medidas pueden tomar las autoridades para regular el tráfico en Chile? Bueno, los carabineros de Chile pueden implementar medidas para modificar el flujo del tráfico o el estacionamiento. ¿Qué agrado? En casos de congestión, eventos especiales. Entiendo. O cualquier otra circunstancia que lo requiera. Tiene sentido. Y, además de esas medidas puntuales, hay otras restricciones a la circulación que se apliquen en Chile. Sí, puede haber restricciones debido a obras en la vía pública. De acuerdo. O limitaciones de tamaño peso para ciertos vehículos. Claro. Eso tiene sentido. Y, hablando de vehículos especiales, ¿qué pasa con esos vehículos hechizos que se ven a veces en Chile? Ah, sí. Los vehículos hechizos que son vehículos armados con piezas usadas. Ajá. Tienen prohibido circular por ciertas carreteras de alta densidad de tráfico. Ya ves. Como la ruta 5, la ruta 68 y la ruta 548, entre otras. Entiendo. Una medida para garantizar la seguridad en las carreteras principales. Exactamente. Uf. Hemos cubierto mucha información sobre las normas para conductores en Chile. Sí, que lo hemos hecho. Pero, antes de terminar esta parte de nuestra inversión, también tenemos que hablar de las reglas para los piatones. Por supuesto. Los piatones también juegan un papel crucial en la seguridad vial. Absolutamente. Entonces, ¿cuáles son las reglas básicas que los piatones deben seguir en Chile? Bueno, la regla principal es circular por las aceras. De acuerdo. Si no hay acera, camina por la verma o por el lado izquierdo de la calzada. Entiendo. De frente a los vehículos que vienen en sentido contrario. Eso tiene sentido. Caminar de frente al tráfico para que puedas ver lo que viene hacia ti. Exacto. Y además de caminar por el lugar adecuado. Ajá. Los piatones deben cruzar la calle por los pasos piatonales. Por supuesto. Respetar las señales de tráfico. De acuerdo. Ceder el paso a los vehículos de emergencia. Ajá. Y no obstruir el tráfico. Básicamente, usa el sentido común y sea respetuoso con los demás usuarios de la carretera. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con la preferencia de paso en los cruces piatonales? En los pasos piatonales, los piatones tienen preferencia. Está bien. Sobre los vehículos. Tiene sentido. Es importante que los conductores sean conscientes de esto. De acuerdo. Y se dan el paso a los piatones que estén cruzando. Sí. La seguridad de los piatones es primordial. Y por último, ¿qué pasa con las señales de tráfico para piatones? Cuando el tráfico está regulado por semáforos, los piatones deben obedecer las señales. Está bien. Y no pueden cruzar hasta que se les indique. Si ya han comenzado a cruzar de forma reglamentaria, Sí. Tienen derecho a terminar de cruzar. Entiendo. Aunque la señal cambie. Perfecto. Eso tiene sentido. La seguridad es lo primero. Bueno, creo que hemos cubierto bastante en esta primera parte de nuestra inmersión en las leyes de tránsito chilenas. Sí, pero aún hay mucho más que explorar. Por supuesto. Así que asegúrense de sintonizar la próxima vez para obtener más información. Estaremos aquí. Hasta pronto. Sigamos con nuestra inmersión en las leyes de tránsito chilenas. Ahora que ya tenemos una buena comprensión de las reglas básicas para conductores y peatones, hablemos de lo que sucede cuando no se siguen las reglas. Exactamente. Nadie quiere tener problemas con la ley. Así que, ¿qué nos puedes contar sobre las sanciones por infracciones? Bueno, en Chile, las infracciones de tránsito se dividen en tres categorías. De acuerdo. Gravísimas. Graves. Y menos graves. Entiendo. Y cada una tiene sus propias multas y sanciones. Y esas multas y sanciones pueden incluir qué. Bueno, van desde pagar una suma de dinero hasta la suspensión de la licencia de conducir. Vaya, un rango bastante amplio. Sí. ¿Puedes darnos algunos ejemplos específicos de infracciones y sus consecuencias? Por supuesto. Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es una infracción gravísima. Claro. Y puede conllevar multas elevadas, la suspensión de la licencia e incluso penas de cárcel. Vaya, parece que en Chile se toman muy en serio la seguridad vial. Así es. Y las infracciones graves, como no usar el cinturón de seguridad, hablar por teléfono mientras se conduce o no respetar las señales de tráfico, también pueden ser sancionadas con multas y la suspensión de la licencia. Parece que es mejor ir por el lado de la precaución. Sin duda. ¿Y qué hay de las infracciones menos graves? Las infracciones menos graves, como estacionar en un lugar prohibido o no llevar la documentación del vehículo en regla, también conllevan multas. De acuerdo. Pero suelen ser de menor cuantía. Entiendo. Entonces, para evitar cualquier problema, es esencial conocer y respetar las normas de tránsito. Exactamente. Conocer las reglas del juego no solo te ayuda a evitar multas, sino que también contribuye a la seguridad de todos en las carreteras. Totalmente de acuerdo. Ahora, hablando de documentación, ¿qué documentos son necesarios para conducir en Chile? Para conducir legalmente en Chile, necesitas tener la licencia de conducir. De acuerdo. El permiso de circulación del vehículo. El certificado de revisión técnica. Ya veo. Y el seguro obligatorio de accidentes personales, conocido como SOAP. Muchos documentos. Sí, pero son importantes. La licencia de conducir tiene que ser chilena. No, necesariamente. Si eres turista y tienes una licencia de conducir válida de tu país de origen, puedes conducir en Chile por un tiempo determinado. Eso es bueno saberlo para los visitantes. Y el permiso de circulación, ¿dónde se obtiene? El permiso de circulación se obtiene en las municipalidades. De acuerdo. Este documento acredita que el vehículo está autorizado para circular por la vía pública. Entiendo. Y el certificado de revisión técnica. ¿Es obligatorio para todos los vehículos? Sí. Todos los vehículos motorizados en Chile deben pasar a una revisión técnica periódica. Ya veo. Para comprobar que cumplen con las normas de seguridad y emisiones contaminantes. ¿Y dónde es esa revisión? En talleres autorizados. De acuerdo. ¿Y qué hay del SOAP? ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro. El SOAP es un seguro obligatorio que cubre los gastos médicos e indemnizaciones en caso de accidente de tránsito. Entiendo. Lo puedes contratar en diferentes compañías de seguros. Muy bien. Parece que tener todos estos documentos en regla es esencial para conducir en Chile. Absolutamente. Conducir sin la documentación necesaria es una infracción y puede llevar a multas e incluso a la retención del vehículo. Definitivamente algo que hay que evitar. Bueno, ahora que ya conocemos las posibles sanciones y la documentación necesaria, ¿qué te parece si compartimos algunos consejos prácticos para circular por las carreteras de Chile? Me parece una excelente idea. Chile tiene una geografía muy diversa. Sí, es cierto. Con carreteras que atravidan montañas, desiertos, costas y bosques. Conocer algunas recomendaciones puede hacer que la experiencia de conducir sea más segura y placentera. Empecemos con las carreteras de montaña. ¿Qué consejos darías a los conductores que se aventuran en estas rutas? Las carreteras de montaña en Chile suelen ser sinuosas y con pendientes pronunciadas. Sí, he oído hablar de eso. Por lo que es fundamental conducir con precaución, a una velocidad moderada y respetando la señalización. De acuerdo. Es importante revisar el estado de los frenos antes de iniciar el viaje. Claro. Y llevar cadenas para la nieve si es necesario. Muy buenos consejos. ¿Y qué aire de las carreteras del desierto? ¿Alguna recomendación especial para conducir en estas zonas? En el desierto, la principal preocupación es el calor extremo. Es fundamental llevar suficiente agua para mantenerse hidratado. Sí, por supuesto. Tanto para los pasajeros como para el vehículo. También es recomendable revisar el nivel de aceite refrigerante antes de iniciar el viaje. ¿Y en las carreteras costeras? ¿A qué debemos prestar atención? En las carreteras costeras, el viento puede ser un factor determinante. Ya veo. Ten en cuenta las ráfagas de viento al adelantar a otros vehículos. ¿Por acuerdo? Y conduce con precaución en los tramos más expuestos. Tiene sentido. Para finalizar esta sección, ¿qué recomendaciones generales darías a los conductores en Chile? Para conducir con seguridad en Chile, es fundamental planificar la ruta con antelación, revisar el estado del vehículo, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia prudencial con los demás vehículos, señalizar las maniobras con claridad, ser cortés con los demás conductores y estar atento a las condiciones climáticas y del tráfico. Excelentes consejos. La prudencia, la atención y el respeto a las normas son las claves para una conducción segura en cualquier lugar. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos cubierto mucha información sobre las leyes de tránsito chilenas en esta segunda parte. Sí, que lo hemos hecho. Sanciones por inflacciones, documentación necesaria para conducir y consejos prácticos para diferentes tipos de carreteras. Un buen repaso. En la tercera y última parte, profundizaremos en temas como las normas para el transporte de carga, las regulaciones para motocicletas y bicicletas y las últimas novedades en seguridad vía. No se lo pierdan. Bueno, listos para la última parte de nuestra inmersión profunda en las leyes de tránsito chilenas. Por supuesto. Todavía hay mucho terreno por recorrer. Exactamente. En esta parte final, cubriremos algunas áreas que aún no hemos tocado. De acuerdo. Pero que son esenciales para comprender el panorama general de la seguridad vial en Chile. Suena bien. Comencemos con las normas para el transporte de carga. Buena idea. El transporte de carga es una parte vital de la economía chilena. Claro. Y está sujeto a normas muy estrictas en términos de seguridad y protección del medio ambiente. Eso tiene sentido. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas normas? Bueno, los camiones y otros vehículos de carga deben cumplir con límites específicos de peso y dimensiones. De acuerdo. Y también deben someterse a inspecciones periódicas para garantizar que estén en buenas condiciones. Tiene sentido. Transportar mercancías pesadas conlleva una gran responsabilidad. Exactamente. Hay alguna restricción en cuanto a las rutas que pueden usar los camiones. Sí. Hay restricciones para la circulación de camiones en ciertas vías urbanas. Ya veo. Y en horarios de alta congestión. Tengo ido. Esto se hace para mejorar el flujo del tráfico y reducir la contaminación en las ciudades. Eso tiene sentido. Por lo tanto, los conductores de camiones deben ser conscientes de estas restricciones. De acuerdo. De planificar sus rutas en consecuencia. Ahora, hablemos de las motocicletas y bicicletas. ¿Qué regulaciones especiales existen para estos vehículos? Las motocicletas y bicicletas son cada vez más populares en Chile. Sí, especialmente en las ciudades. Exactamente. Para circular de forma segura, los motociclistas deben usar casco. Por supuesto. Y respetar las mismas normas de tránsito que los demás vehículos. De acuerdo. Y las bicicletas. Para las bicicletas, es importante circular por las ciclovías cuando estén disponibles. Ajá. Y usar elementos reflectantes para mejorar la visibilidad. Claro. Especialmente de noche. Exactamente. Asegurarse de que los ciclistas y motociclistas estén seguros, especialmente en un entorno de tráfico mixto, es muy importante. Sin duda. Ahora, hablando de seguridad vial en general, ¿hay alguna novedad que se haya implementado en Chile en los últimos años? Sí. La SAI Chile ha implementado varios sistemas nuevos de control de velocidad. De acuerdo. Y ha aumentado las penas por conducir bajo los efectos del alcohol, las drogas. Vaya. Eso suena como un paso en la dirección correcta. También hay más campañas de educación vial para concienciar a la gente sobre la importancia de la seguridad vial. Fantástico. ¿Y qué pasa con la infraestructura vial? Chile está trabajando constantemente para mejorar su infraestructura vial. De acuerdo. Con la construcción de nuevas carreteras y la implementación de medidas de seguridad en las existentes. Esto es genial escucharlo. Es alentador ver que se están tomando medidas para mejorar la seguridad vial en Chile. Sí. Definitivamente es un esfuerzo continuo. Y como ciudadanos, ¿cómo podemos contribuir a un entorno vial más seguro? Bueno, podemos hacer nuestra parte asegurándonos de usar siempre el cinturón de seguridad. Por supuesto. Respetar los límites de velocidad. Ajá. Y ser conscientes de nuestro comportamiento al volante. Que eso tiene sentido algo más. Evitar distracciones mientras conducimos. De acuerdo. Y en general, conducir de forma responsable. Ser un buen ejemplo para los demás. Exactamente. También podemos promover la educación vial entre nuestros familiares y amigos. Claro. Y denunciar cualquier comportamiento imprudente que veamos en las carreteras. Eso es importante. Si todos hacemos nuestra parte, realmente podemos marcar la diferencia. Estoy de acuerdo. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Bueno, creo que hemos cubierto mucho en esta inversión profunda en las leyes de tránsito chilenas. Sí, que lo hemos hecho. Desde las normas básicas para conductores y pietones, hasta las regulaciones específicas para transporte de carga, motocicletas y bicicletas. Hemos explorado todo. Y no olvidemos las últimas novedades en materia de seguridad vial y nuestra responsabilidad como ciudadanos para hacer que las carreteras sean más seguras para todos. Absolutamente. Esta ha sido una conversación muy informativa. Ha sido un placer compartir mis conocimientos contigo y con nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Gracias por invitarme. Y recuerden a todos. Conduzcan con cuidado. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.